¡Grande, papi! ¡Masaje por Lidia! ¡Chocolate con betún de chocolate! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Me vine a dejar unos cuadros para enmarcar porque casi va a ser cumpleaños de Samuel y le quiero regalar pedidos pero uno me llegó un poco arrugado y espero que pueda regalar. ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Quería poner marcos? Sí, de este lado sí que es más grande. Y desde aquí vamos a ir a comprar unos minilos porque compré un reproductor. Al ratito les comento bien. Este me llegó así muy arrugado. ¿Se puede arreglar o...? No queda muy lícito. Ah, ok. Entonces este no solo sería este. Estoy a justo de tiempo. ¿Es que le quiero arreglar a mi esposo? Ya dejé los cuadros y en día de su cumpleaños Samuel les va a mostrar. Y de aquí voy a ir a comprar unos vinilos, discos de vinilos porque Samuel siempre quería comprar un reproductor de discos de vinilo. Creo que también lo llaman como... ¿Tocador de discos? Sí, creo que sí también lo llaman. Yo no soy buena en eso pero como siempre ha querido, ya le compré su regalo pero como llega después de su cumpleaños, tristemente voy a ir a comprar un disco de vinilo que él siempre quería porque quiero dar un regalo en físico. Para sacar esta lista de los discos que quiere él, le pregunté varios días antes, como indirectamente, y él me dio una lista de cuatro referencias, cuatro discos, que uno de ellos me dice que puede escuchar para toda su vida. Entonces quería comprar ese, ese disco pero no lo encontré aquí en Guadalajara, ni en Amazon, ni en Mercado Libre, ni en las tiendas usadas donde venden los discos tampoco. Entonces, ese tristemente no le podré regalar pero cuando busqué los otros tres, parece que sí hay en una tienda que se llama Mixo. Así que vamos a ir ahora por ellos. Es que la verdad soy malísima, la verdad no conozco muy bien de estos de discos de vinilo, de productores, de productores, porque había muchísimas, muchísimas marcas, muchas de variedad de precios. No le pude comprar uno muy, muy bueno, pero le compré uno más o menos para que pueda disfrutar su música. Espero que le guste mi regalo de sorpresa. Ok, entonces ahorita vamos a ir a comprar el vinilo que quiere Samuel. Vamos. Ya estoy aquí. En Mixo. En la tienda no me dejaron grabar. Aparte en la tienda Mixo no había nada de los discos, vinilos que quería Samuel. Pensé que sí podía encontrar porque en página web sí aparecía, si había de existencia, entonces tendría que pedir por internet. Me está saliendo como que algo, nada, nada bien para planear su cumple, pero va a estar todo bien. Su cuadro va a estar listo antes de su cumpleaños. Ese va a ser como su regalo físico el día de su cumpleaños y después, ya que llegue postado su regalo de verdad, le vamos a mostrar, postear en Instagram. Y nos vemos el día de cumpleaños de Samuel porque voy a preparar varias cosas, varias comidas y vamos a festejar en familia. Entonces, nos vemos. Ya llegué a la casa. Aprovechando que Samuel se está bañando, voy a comprar su regalo. Como no hubo. Eran estos tres que quería comprar Samuel. Esta, esta y esta. Estos tres que quería comprar él. Dice que uno llega el 7 y otro llega el 8 y el otro hasta el 11 de mayo. A ver si tengo suerte de que llegue antes el 6 de mayo que la verdad no creo, pero igual va a estar feliz porque el 6 vamos a festejar y también va a recibir su cuadro y al día siguiente va a recibir todo su regalo. Entonces, va a estar feliz también. El que... El que sí no encontré, el que les había comentado, era esto. Este sí es su disco favorito, pero no hay en vinil, solo es en CD y en audio. Pero este es el que quiere mucho Samuel. Espero encontrar algún día. Entonces, ya voy a comprar los tres. Ya tengo su regalo. Le va a llegar tarde, pero va a estar feliz igual. Ok. Hola a todos. Buenas noches. Mañana ya es cumpleaños de Samuel y estoy preparando un pastel especial para Samuel. Uno de chocolate con betún de chocolate. Y de comida, obviamente voy a preparar caldo de alga, caldo de cumpleaños, el miyoku. Aquí está. Y también, este, Samuel le encanta enchiladas suizas. Entonces, vamos a preparar enchiladas suizas, también sopa de tortilla que también quería desde hace mucho. Este, ya estoy preparando y el pollo está aquí, cociendo. Voy a dejar así. Ok. Ya estoy aquí y voy a preparar el pastel. Mañana creo que vamos a desayunar sopa de tortilla y también enchiladas suizas. En la tarde, Samuel quiere salir a comer, a festejar su cumpleaños y hasta la noche es cuando vamos a vamos a comer el pastel y caldo de alga. Samuel me dijo que quería comprar un pastel para que yo no hiciera porque estos días no he sentido muy bien de mi presión baja. Entonces, sí estaba medio, medio cansada. Y Samuel me dijo que no preparara nada de comida, que no importaba si no festejaba, pero, ¿cómo cree? Eso no podemos hacer, ¿verdad? Sí, hay que preparar los platillos que a él le gusta. para consentir su día. Estos bizcochos me salió demasiado suave, muy buenos. Espero que le guste a Samuel mañana. Este es jarabe de azúcar que estoy poniendo en el bizcocho. ¿Qué tal? No está tan bonito para ser sincera. La verdad no está tan bonito, pero, pues, ahí está. Todavía, aparte de este pastel, tengo que preparar enchilada suiza, caldo y también sopa de tortilla. vamos, vamos, vamos. Creo que ya muchos saben del miyoku a caldo de cumpleaños porque ya he preparado en varios videos. Aquí. Y ahorita voy a poner la alga. Estaba pensando como ya son la, casi a las 10, pues ya no podré usar la licuadora porque se escucharía mucho, entonces mejor me levanto mañana temprano para seguir con los otros, con sopa de tortilla y enchilada suiza. Ahorita solo vamos a preparar este caldo. Los pollos ya están. Como muchos ustedes me dijeron que podía usar este caldo para sopa de tortilla, esta vez voy a usar este caldo para que tenga más sabor en la sopa de tortilla. Muchas gracias por sus recomendaciones. Ya solo falta que hiervan y ahorita agrego una cucharada de ajo picado. Ya está todo. Este ya está listo. El caldo de pollo para sopa de tortilla y tengo que deshebrar o desmenuzar, desmenuzar el pollo ya que se enfría un poquito. Y esto sería hasta mañana. Entonces nos vemos mañana tempranito festejando a mis abuelos. Buenos días, ya amaneció y hoy es cumpleaños de Samuel. Ya estoy lista para preparar la sopa de tortilla y enchilada suiza. Solo que si me levanté un poquito tarde, un poquitito tarde y ya son las 8. Y como Samuel tenía mucho trabajo ayer, creo que todavía se está durmiendo. Entonces tengo tiempo, todavía tengo tiempo de preparar la sopa de tortilla. aquí el espacio para hacer preciosa. ¿Cómo amaneciste? Bien, me puse tu camiseta. No, pero te queda súper bien. Te queda súper, súper bien. ¿Qué regalo preparaste? Solamente hice unos cupones y también hice una tarjeta de cumpleaños. Una tarjeta de cumpleaños. ¡Ah! Ya terminé. ¡Hola, Libby! ¡Preciosa! ¡Hola! Te acabas de levantar. ¿Tú también? ¿Quieren ver este pastel? A ver, ¿me puedas ayudar? Ok, ahorita vengo. ¡Oh! ¡Hola! Este es... El pastel. El pastel. ¿Qué tal? Se ve muy rico. Papi está durmiendo. Sí, papi todavía está dormiendo. ¡Shh! 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 ¡Hola, hermosas! ¡Hola! ¿Qué le decía a tu papi? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Wow! ¡Qué lujo! Aquí está sopa de tortilla. Bienchilada suiza. ¡Wow! ¡Qué rico, chicas! Todavía falta porque la noche vamos a festejarte con caldo de cumpleaños, con full hobby y con varios complementos. Y el pastel. Y el pastel. Y los regalos. Los regalos también llegan hasta la noche así que todavía falta. Todo el día vamos a festejar. Para mí es suficiente esto. No, no es suficiente. En la tarde... Más que suficiente. Vamos a ir a comer tacos. ¡Apeño! Tacos. Anda cantando hace una semana. Sí, quiere ir a comer tacos. Vamos a cantar. Estas son las mañanitas que cantaba Renabin se metió. ¡Alarmín! 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 ¡Bomba! ¡Papi! ¡Papi! ¡Tarará! ¡Sí! ¡Mierda su año! Parece que estoy feliz yo. ¡Mierda su amita y es mi hermosa ¡Mierda su amita! ¡Amén! ¡Mierda su amita! 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 Hola, hola de nuevo estoy yendo por el regalo de Samuel aquí donde dejé los marcos. Espero que salga bonito el regalito. ¡Hola! Hola. ¿Está listo? ¿Ya está listo? Todo bien. A las 5 vengo. ¿A las 5 vengo? Ok, ok. Muchas gracias. Nos vemos al ratito. Todavía no está el regalo de Samuel. Tendría que regresar más tardecito. Entonces, ni modo. Vamos, vamos. Al ratito vengo. Ya estamos de regreso. Venimos por regalo sorpresa de... Para papi. De papi. Perdón, chicos. Estoy... Como estoy grabando yo sola, no sé si este video está saliendo bien o no. Como quería darme un día de descanso para Samuel. Estoy grabando sola como ya vieron. Y ahorita ya me marcaron que está listo el regalito. El regalito. Y también me llegó un disco. Sí me llegó el disco el día de hoy. Entonces, voy a llevar a... a envolver. Y está listo. Hola, buenas tardes. Sí, bienvenido. Sí, gracias. Pues ya está el regalo sorpresa de Samuel. Ahorita voy a ir a la papelería para envolver y ya vamos. Nos vemos en casa festejando. Adiós. Bye. Ya estoy en casa y los regalos están en el baño. Y escondidos. Así es. Aquí está. Este me mandó mi suegra. Ahorita voy a traer más miokuk y pulgui. Aquí voy a dejar más cámara. Ok, ahorita voy a traer el pastel. Vamos a hacer silencio. Vamos a hacer una chiquita. Todo hermoso. Calcadacitos. Y el pastel es de chocolate. Chicas, ¿ya practicaron? Sí. Happy birthday to you. Happy birthday dear daddy. Happy birthday to you. Muchas gracias, chiquillas. Mordida, mordida. Vamos a hacer. pastel. ¿Es de pastel? Es de chocolate. Es de chocolate. Mordida. Está bien. Come, come, come. Niñas, ¿no tienes regalo? Sí, ¿qué regalo tienes para mí? Wow. Y aquí acá está hay un mensaje. Hay un mensaje. Un corazóncito. de Libyan para papi. No se ve bien, ¿verdad? A ver. Masaje por Libyan. Yeah. Pero tienen que leer hasta abajo. Los minutos. Que quieras. Que quieras. La mía también es igual a la segunda. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Para mí es el mejor regalo. Ocho. Muchas gracias, Libyan. Y también hay una carta que dibujaron desde ayer. ¿Desde ayer? Sí. Hubo un pastelote. Feliz cumpleaños, papi. Soy Libyan. Soy Libyan. Ay, qué bonito. Qué bonito. Pastelote. Wow. Vamos a ver. Aquí también dice. Para papi. Con un corazoncito. Cupón de baile. ¿De baile? Sí. Cuando estás muy cansado puede bailar así para que estés feliz. Wow. Cupón de baile. Cupón de masaje y cupón de baile. Muy bien. Masaje y baile. Wow. Muchas gracias, Igual, una carta. Wow. ¿Otra carta? Es un dibujo. Wow. Feliz cumpleaños, papi. Soy Vale. Feliz cumpleaños, papá. Wow. Hay muchos regalos. Wow. Muchos regalos y muchos globos. En el pastel no pusimos velitas porque a Samuel no le gusta ver las velitas arriba del pastel. ¿Traimos el regalo? Sí. 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 Es tan grande, papi. Wow. Que... Ah... Ya, 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 ya. Sufí seo la que... Es un cuadro. Sí. Pero... Es enorme No sé si te lo escribí ¡Abrimos! Es muy grande, pero es muy grande Pero me gusta que te guste ¿Te gusta? Aquí tenemos ¡Vamos! ¡Junco, Tren, Chalice, Mingos! ¡Mais, Davies! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es muy lindo! ¡Eso es muy lindo! ¡Papá! ¡Eso es muy lindo! ¡Eso es muy lindo! ¡Eso es sorpresa para Samuel! ¡Está súper lindo! ¡Me encantó! ¡Está súper pesado! ¡El segundo regalo! ¡El segundo regalo! ¿Qué será? ¡Exceso amor! ¿De dónde sacaste esto? ¡De mi amor! ¿De qué será? ¡Hay que abrirlos! ¡Hay que abrirlos! ¡Sí! ¡Puedan abrir ustedes! ¡Sí! ¡Me encantó! ¿Te gustó? ¡Sí! ¿Otro cuadro? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Piu Remas? ¡Disco! ¿Es el que querías, no? ¡Este que me encanta! ¿Sí, verdad? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Piu Remas! ¡Yo no tengo tocador de teléfono! ¡Bueno, un día que tengas! ¡Puedes escuchar! ¡Ah! ¡Ahora tengo excusa para comprar un tocador de discos! ¡Yay! ¡Piu Remas! ¡Este es uno de mis favoritos, Valeria! ¡És toca piano súper padre! ¡Portrait in this! ¡Ya que tengas tu tocador puedes escuchar! ¡Wow! ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Wow! ¡Sí, sí! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Perdón por no poder compartir el gesto de felicidad de su abuelo! ¡Me encanta! ¡Porque de verdad se ve que está feliz! ¡Papi! ¡Le dio tres regalos hasta el pastel! ¡Hasta el pastel! ¡Y todas las comidas que preparó tu madre! ¡Sí! ¡Nosotras también hicimos tres aquí! ¡Ya saben que hay otro regalo, verdad? ¡Pero no le voy a decir! ¡A comer! ¡Sí! ¡Hay que comer todo esto! ¡Cupón de baile! ¿Qué tal si usamos una ahorita? ¡Sí! ¡Usamos una ahorita! ¡Pero música, música! ¡Sí, música! ¡Sí, música! ¡Uso un cupón! ¡Uso un cupón! ¡Ok! ¡Queremos ver! ¡Sí! Yo creo que ya que llegue ese regalo de verdad se va a sorprender más! ¡Vamos! ¡Baile! ¡Uno, dos y tres! ¿Eso es baile? ¡Guau! ¡Yo! ¡No, dos y tres! ¡Cállate! ¡Dios mío! ¡Cállate! ¡Hainho! ¡Ay! ¡Páfa! ¡No, no, no, no! ¡Of realidad! ¡Cuán reírnos, tiempo! ¡ drugiej 상 tornar,anna! Amén, 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 provecho, muchas gracias, muchas gracias, quiero probar, pues este, antes de, antes de comer, pues hay que despedir, no sé si este video me salió bien, el año pasado fue lo mismo que estuve un poquito grabando, cocinando y haciendo muchas cosas todo el día, hoy también este, estuve por acá y por allá haciendo muchas cosas y por regalo, espero que me haya salido bien, la sorpresa creo que me salió muy bien, ok, entonces aquí nos despedimos y la frase de hoy ya este, habíamos, ya habíamos hecho, pero es 생일 축하해요, porque es cumpleaños de Samuel, feliz cumpleaños, 생일 축하해요. Muchísimas gracias por acompañarnos en este video, felicítame mucho a mi querido Samuel, muchas gracias y nos vemos en el próximo video, adiós, ahorita nos vemos comiendo el pastel, bye, adiós, bye, 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 Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, bonito, ay, gracias, si me quedó, a ver, así, un poco más arriba y listo, estoy esperando, es que puse poco betún porque no te gusta mucho, sí, sí, está súper suave, muchas gracias, ¿qué estás haciendo, Lili? ¿Quién quiere pastel? ¡Yo, yo, yo, yo!